Saludos amigos, indudablemente que la reaparición nuevamente del confeso narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo que cumplió 10 años de condena en los Estados Unidos admitiendo haber introducido a la gran nación del norte 33 toneladas de cocaína apresado y debaratado su imperio que creció como la verdolaga en el campo en el gobierno de Hipólito Mejía y fue desmantelado por el doctor Leonel Fernández el gobierno del 2004 desde que llegó al poder el presidente Leonel Fernández no solamente lo apresó sino que auspició su entrega hacia los Estados Unidos y le desmembró prácticamente toda su fortuna que tenía algo que el capo cuando regresara nunca iba a perdonar Ahora pues dice haberse reunido con Hipólito Mejía e Hipólito admite esa reunión y parece que es uno de sus colaboradores en términos a una investigación que él ha dicho, uno de sus informantes que él ha dicho que investiga la Fundación Global Democracia y Desarrollo del doctor Leonel Fernández Hay que recordar que Quirino pues en tiempo de Hipólito Mejía lo menos que se le hizo fue construírsele una pista de aterrizaje para que los aviones que se dedicaban a meter toneladas de cocaína pues tuvieran todas las facilidades pero además su helicóptero personal pues era aparcado en el hangar de la Fuerza Aérea Dominicana en ese entonces amén de un ejército que lo cuidaba y lo protegía y como si todo eso fuera poco aún con la advertencia que le hizo el entonces ministro de las Fuerzas Armadas el general Soto Jiménez al entonces presidente Mejía de que ese hombre estaba en malos pasos y que había que sacarlo de las filas militares pues evidentemente que Hipólito dijo que no se metiera en eso y todo por el contrario Quirino fue ascendido a capitán también se vincula en esto a personajes que medran a los alrededores del gobierno y ya algunos pues cercanos colaboradores del presidente Fernández hablan de un sujeto con una trayectoria muy turbia desde los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer y entonces ellos dicen que está confirmada definitivamente la denuncia que hicieron el pasado domingo yo creo que es una campaña sucia, rastrera y asquerosa que nada va a mermar la popularidad del doctor Leonel Fernández y su legado todo por el contrario ha habido una ola de rechazo y de indignación de la población de utilizar a un delincuente como Quirino Ernesto Paulino Castillo para tratar pues de enlodar la honra y la reputación de un tres veces presidente de la república por si alguien cercano al gobierno estaría alimentando y auspiciando eso bien ha hecho el equipo político del doctor Fernández de desvincular al presidente Danilo Medina pero si hay alguien de los a que medra alrededor del gobierno sabe que lo que está haciendo es un flaco servicio a la democracia al propio partido de la liberación dominicana y presentando y creando un precedente funesto muy funesto para la clase política porque en este gobierno del presidente Medina se han desmantelado importantes estructuras criminales y quien quita que después que salga del poder estos también estos sujetos que puedan salir de la cárcel y alegar que le dieron dinero o que le prestaron o entregaron dinero al primer mandatario ojo con esto y está bueno ya de que esas cosas se detengan y que si alguien insisto está medrando alrededor del gobierno pues que sea investigado y cualquier vínculo que tenga se le separe inmediatamente hasta el próximo comentario ¡Gracias!